En una de las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Gis, en las afueras de Cairo, Egipto, descubrieron un pasadizo oculto. Se trata de un corredor interior que podría llevar a la cámara funeraria del faraón Keops, algo que hasta ahora es un misterio, porque no se han encontrado ni su momia ni su tesoro. De verdad interesante.